Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo Tu cadera es la mía, pum, hace un sismo Ahora da lo mismo, el amor y el turismo Diciéndole que no es el que viene con romanticismo Si te dan ganas de bailar, pues dale En el estático todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje Si te dan ganas de bailar, pues dale En el estático todos somos iguales Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Y yo hoy estoy aquí Imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Y yo hoy estoy aquí Imaginándolo Sexy baila y me deja con las ganas Y yo hoy estoy aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.